Hola chicos y chicas de youtube y aqui Jaime again comentando desde Far Cry 3 y bueno vamos a comenzar toda esta mamada espero que les este gustando sinceramente yo creo que este tipo de juegos se ven mas mas aca mas chingos bueno vamos a ver que pedo vamos a a establecer todo este pedo cualquiera jugadora 1 que eso que es mas chingon es todo aventurero pues ya esta cabron pero no tanto a ver superviviente una experiencia de juegos de acción primera persona para jugadoras cultivo vamos a superviviente a ver que onda a ver que pedo en este juego yo creo que si me voy a tener que poner mis cascos o mis audífonos lo que sea no se haganme checar si esta bien si esta bien conectada esta mamada si pero bueno espero que les este gustando oh pinche musica bum 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 choco mi celular choco mi celular a la bajar mi novia me manda el pendejo tengo gripa es un chingo de frio oh ayer estuve jugando un ratito y si te saco uno que otro pedo jajaja jajajaja jajajjaja jajaja no pedoooo no se pedo jajajaja jajajajajaja a lo mejor hay que ir abajo un poquito el sonido en la calle que tenía 20 anos jajajajajaja jajajaja Ok, a lo mejor escuchan un poquito de la interferencia. ¿Dónde está? Chicos, estáis muy locos, ¿eh? ¡Saltar de aviones! ¡Volar! ¡Como pájaros! ¡Qué pedo con este güey! ¡Menuda locura! ¡Ese güey se parece un chingo! ¡Un teléfono muy bueno! ¡El cabrón de la portada de la Far Cry! La realidad es el mismo. Y Jason. De California. Bueno, espero que vuestros papis os quieran mucho. Porque sois dos banquitos con pintas de muy caros. Y eso es bueno, porque me gustan las cosas caras. Perdona, ¿qué has dicho? ¿Qué has dicho? ¿Quieres que te raje el cuello como hice con tu amigo? ¡Calla la puta boca! ¿Vale? ¿Por qué los cojones los pongo yo? ¡Mírame! ¡Mírame los putos ojos! ¡Eh! ¡Cabrón! ¡Mírame a los ojos! ¡Eres mi putita! ¡Yo mando en este puto reino! ¡Calla de una puta vez! ¡O muere! ¿Qué pasa Jason? Jason, ¿qué pasa? ¿Por qué no te ríes como te rías ahí arriba? ¿Ya no te diviertes? ¿No te gusta mi espectáculo? Verás, ahí arriba creías que tenías una oportunidad. ¡En el puto cielo venciabas que tenías el dedo en el gatillo! ¡Pero hermano! ¡Aquí abajo! ¡Aquí abajo! ¿Te has dado contra el suelo? ¡Es un putazo! ¡Está bien! ¡Voy a relajarme y a tranquilizarme porque tú! ¡Mua! ¡Y el duro de tu hermano! ¡Nos vamos a divertir hasta que llegue la pasta! ¡Deja de asustar a los rehenes! ¡Ve a ocuparte de los que ya no sirven! ¡Espero que seáis dos pedazos de mierda más entretenidos que vuestros amigos! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Sois un puto coñazo! ¡Adiós! 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 ¡Encontremos a los demás! ¿Cómo? ¡Estoy en ello! ¡Llame al guardia! ¿Qué? ¡Al guardia! ¡Hazlo! ¡Bajos! ¡¡Chao! ¡No! ¡No! ¡Nos! ¡No! 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 ¡Eso es lo que te enseñan en el ejército! Joder... Joder... ¡Qué pedo con estos güeyes! ¡Vamos! ¡Quieto! Ok, estoy agachado güey... Y si hay lugares así, hay lugares aquí de piratas güeyes, o sea... No, no es una mamada, esto es una realidad. ¿Se está grabando la voz? Sí. ¿Qué? Ya saben las mamadas de los tutoriales y esa mamada. Ok. Ok. Me tengo que pasar como pedo de indio. ¿Qué? ¡Para! Chinga de madre... ¡Pasto, pasto, pásate! Que mamadas, que mamadas Que pedo, cocaína o que es esto Ok, no te abre de esta mamada, no sé qué es Ok, que esta mamada sona así, tengo que Ok, supone que la piedra tiene que sonar así Por allá Vente, vente papito, vente Vente Eh, que huevo, pinche puntaria No voy a poder, Grant Jota, 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 mírame No encontraré a Lisa, a Rayleigh y a los demás sin tu ayuda Venga, tranquilízate Vale Vale, lo siento Ok, pero si no, no nos matan, cabrón Pues vamos acá Chinga, sube wey Estamos esperando a que entrara a la habitación y antes de que lo... Mierda ¿A dónde? ¡Uuuuh! Nos vamos rápido, a las plantas, sí, sí Ok, pues la ventaja de esto es la capa notisiva y la vegetación Una puta pesadilla Una puta pesadilla Hay que pasar por donde puede hacer cualquier una Cuando tienes esa arma Puedes apuntar a la cabeza de alguien Y entonces ellos sabrán que eres un tipo de cuidado Cuando corrijan su comportamiento Lo verás Vale Ahora, vale Ok, ok, ok Vete, vete, vete ¿Dónde estamos? Eh, qué pedo Ven, aquí Ok, se lo van a hacer Ay, no mames En esta parte así me tensa un poquito O sea, me tensan un poquito las extremidades Ay, güey A ver, a ver, a ver No, por favor Pinche, pinche servidito Y aquí empieza lo bueno, cabrones ¿Dónde estamos? Nunca debí saltar yo solo Le prometí a papá que cuidaría de los dos Dice dónde está Riley Lo encontraremos Liberaremos a los demás Y volveremos a casa ¡De nuevo! ¡Para! ¡No! ¡No me dejes! ¡Gran! ¡Que se muera! ¡No mames! ¡Aguanta, gran! ¡Aguanta! Tengo me presionando ¡Ah, güey! ¡Gran! ¡Gran! ¡Eso me gusta! No, lo respeto Te daré 30 segundos Y si esta jungla no te come vivo Lo haré yo ¡Ven, dale! ¡Estás sordo! ¡Me he dicho que te largues, que llene de mierda! ¡Corre, corre! Ok, ok ¡Corre! Ok Aquí si tengo que correr como manda igual desesperado Que corre güey, corre No mames Corre cabrón Que yo no me cabrón No mames Ok, santo riatazo Que no nos acomodamos Ok, sigue corriendo papito Sigue corriendo Sigue corriendo papá No te detengas papá natal Ok, se supone que aquí Ay, que pedo Corre, corre taboyeca Cansada, estrada, estrada, ya no puedo Ok, se supone que... Corre cabrón, corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre este güey Ok, se supone que... Debo encontrar a Rayleigh y a los demás Ok, güey Que sabe cabrón, pera de güey Ok, con Conan, 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 Todos me han encontrado. Toda vida. Yo. Far Cry 3. Uno de mis primos me cago. Porque me dijo que no era Far Cry. Es Far Cry. Yo. Disculpame wey. No mame. Ya saben los pinches primos cagones. Que siempre. Te hay un pa chingar que se va. Bueno chicos. Espero que os este gustando este juego. Sinceramente. Me estoy esforxando un poquito. Lógicamente como ya les dije ayer en el video. Vamos en especial. Me voy con este wey. Me voy con la pinche muñeca. Es Chucky. Chucky no. Que pinche mamusa. ¿Donde estoy? Que demonios. ¿Eh? Que boniga. No del todo. Tienes el brazo insensibilizado. Para los tatau. Tatau. Tatuajes. Nadar en la tormenta. Es valiente. Pero tomar el sol. En una playa con piratas. Es una locura. Tienes derecho. A quitarme la vida. Pero yo. También te quitaré la tuya. ¿Eh? ¿Qué hubo? Ley de la vida cabrones. Soy Dennis. Yo, Jason. Bangao. Lava lava. La garza, el tiburón y la araña. Sé quién eres tú, Jason. Eres un guerrero. Y los tatau. Te permitirán revelar tu auténtico yo. ¿Qué hubo con este güey bien fumado? Escucha. Han matado a mi hermano mayor. Debo encontrar a mi hermano pequeño. Y a cuatro amigos. Ven conmigo. ¿Me vas a ayudar? No. Solo tú te puedes ayudar. Me huevo. Lección de vida cabrones. Yo. Voy a liberarte. Solamente tú te puedes ayudar. Aunque tú te propongas. ¿Cómo he llegado aquí? Te encontré en la playa. Bienvenido a la aldea de Amanaki. Es preciosa, ¿eh? ¿Qué hubo? Selamat, tenga Harry. Traigo conmigo a Jason Brody. El hombre que escapó del campamento de Vaas con vida. ¿Qué hubo, niggas? Tu vida es una señal de que la batalla cambiará. El pueblo necesita buenas noticias. Entonces... ¿Esta es tu gente? La isla. Llama a los más fuertes. Me llamó a mí. Sus habitantes, los Rakyat. Me aceptaron. Y ahora soy miembro de su tribu. No están nada mal, ¿a que no? Son guapositas. Que amamoradas. Voy a elegir a cualquiera. Pero solo... Siento algo por una mujer. Toma. Dinero para armas. Ah, ah. ¿Quieres salvar a tu hermano, o no? Es que nunca he disparado a nadie. ¿Cómo decís en América? Siempre hay una primera vez. Primera vez. ¿Eh? ¿Qué? Está que te guinaron, niggas. Vámonos aquí. ¿Qué te gustaría comprar? No sé. Como casa K47 se ve buena. Ya. Es que me te... Ok. Ya. Ya, wey. Ok. Básicamente que desde el principio nada más me van a dejar comprar esta. Ok. Todo lo demás lo tengo bloqueado. ¿Qué pedo? ¿Se desconectó mi mando? No. Ahí está. Ahora sí. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Si no, no podré conseguir mercancía de las aldeas remotas. Y créeme. Tienen algunos juguetes que te vendrían muy bien. ¡Ay! Que si no, no mames, wey. Mira. C4... No mames. Algunos. Ahí está café. Entonces sígueme, amigo. Estás cabrón. Aquí. El poder viene de la jungla. ¿Ah? Llama a tu choro. Debes conocer el terreno. Saber dónde estás en todo momento. Con las torres vas. Controla la posición. Déjenme quitar esta mamá de la estructura. Sus hombres. Los encriptadores impiden acceder a ellas. Nuestra gente no entiende sus aparatos. Pero tú... Sí que podrás arrancarles información útil. Sí. Los encriptadores están en la cima. Cada torre cubre una zona limitada. Si subes a todas, se revelará todo el mapa. Ah, sí. Tengo el negro de frente. Se supone que... Antes que nada vamos a... ...planarnos todo lo que hay aquí. Son 30 dólares. Estos son cartuchos. Estos son cartuchos. Estos son cartuchos. Aquí que más hay. Los rayos de diamantes. Más cartuchos. Tienero tirado. Aquí no puedo entrar. Aquí no puedo entrar. Me tengo que ir para allá. Nada más voy a hacer esto. Porque el video va a quedar bastante larguito. Y este... Si va a quedar... Ah, miren. Si va... Va a quedar... Bastante... Largo. Eso debe ser la torre de radio. Si, güey. Ya lo sé. Bueno, si 100 dólares... Pues... Pues... Es... Es bastante, eh. Ah, qué pedo. Me asustó, cabrones. Pinche música que empiece de a putazo. No mames. Si te saca de a pedo. Si te saca un pedo, cabrón. Ah, que aquí me caigo. O sea, no mames, güey. O sea... Tener que subir hasta allá arriba. Si. Si es un chingo. Ok. Si que hay otra... Otra mamá de diamantes. Ok. Ok. Adiós, papito. Ok. Aquí... Ok. Pinche serpiente viene acá. Agua, güey. Ok. Ya tengo doscientos y tantos dólares. Ok. Se supone que tenía que pasar un tutorial de una serpiente y todo eso mamado. Pero bueno. Mientras acabo subiendo esto. Este... Me está yendo bien con el negocio que acabo de abrir, eh. O sea... Si. Ya tengo un... Un que otro pedido. Si. Pues no son... No son acá muy... Muray no mames. O sea... Cuatro mil seis mil. O sea... Poquito. O sea... Poquito. Poquito. Ya tengo... Dos... Tres... Tres encargos, digo. Me han cargado cosas. De... 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 De traer... Y ya me compraron tres... No... Casi todo lo que me... Traje allí... Ya me compraron. No, mira hacia abajo... Pues mira abajo, puto. Ja 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 ja. Ja 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 ja. Ya sé yo, mamá bien. Si yo estuviera... Para los de Kissin me... Qué es eso. Eso. Se parece a un avión Ok Que acercar Imagen Ah no, es una iglesia De pinche avión en Canadá Es una iglesia Ok Que pedo con las fotos Se supone que allá Ok, que es todo eso Supongo que todo eso Son huellas comunicándose Allá se va un camino No, pinche este juego está bien Pero bueno Si, si me está yendo Bien no es en lo que En lo que estoy Pues en el negocio Que estoy Cabri Apenas ayer Mi mamá es la que me está apoyando Sinceramente Gracias mamá Es aquí Que creo que está Escuchando este Este pequeño Gameplay Mi mamá Ok Se supone que Ahí hay otra cosa Ok Ah mira Otro 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 de estos Ah Aquí está esta mamada Si me está yendo bien Si bueno Ay Ahorita mi novia Se Se enojó Eh Que hubo La iglesia que vimos Ah Que hubo eh Ok Y aquí Ahora ok Yo si nunca me atrevería a hacer Sabantarme de hacer Algo así No mames Yo si sentiría que me Portea Divertido eh Ni tanto Cobrón Ya está Bien Enseñame el mapa Ok Ah si Abrí el mapa Ah Pendejo Ese no es el mapa Este es el mapa Disculpen Gracias a la torre Ahora ves todo lo que te interesa saber Tiendas Aventuras Ok La isla te espera Y Como tú Jason Los vendedores Son de fuera Orales Usarán las torres de radio Para hacer negocios Y te recompensarán con armas Cada vez que liberes una de ellas Un verdadero guerrero Debe cazar Es el orden natural De las cosas Mira el mapa Y elige tu terreno de caza No temas a tus instintos La sociedad Te enseñó a fracasar No la naturaleza Aquí Escucha Si quieres salvar a tus amigos Debes conocer la jungla Las pieles y el cuero de los animales Te permitirán Llevar muchas armas y equipo Si mezclas plantas Crearás medicinas muy potentes Que te curarán Agudizarán tu percepción Y mucho más Ve Vuelve conmigo Cuando hayas dominado La jungla ¿Eso qué significa? ¿Qué tengo que hacer? Que te tienes que alargar papá Pero bueno Vamos a ver que tengo Que tanto estoy No mames Tampoco 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 ¿Dónde está La mochila? Aquí está Mochila Pues si tengo Lo suficiente O sea si tengo espacio Y por aquí había Uy ¿Qué es esto? Ok esto es munición Vámonos en carrito Bueno si Como estaba diciendo Si Si me está Está yendo bien Gracias a Dios Ahora si Muchas gracias A mis Amigos Este Suscriptores Que me felicitaron En el video de ayer Muchas gracias Este Digo Sinceramente Muchas gracias Se los agradezco Ah que putazo Sinceramente Si Se los agradezco Bastante amigos Sus felicitaciones Este Quizás no Lo comenté Pero este O sea Si Si lo voy a saber Ahorita terminando La grabar este video Este Les voy a contestar Sus mensajes Sinceramente Muchas gracias Bueno Vamos a ver Vamos a seguir Por acá Ok Se supone Que De Ok Por aquí No hay tanto Pero aquí No hay enemigos Ok Ok Ahí están Ahí están Estas Son dos Verdes Ok Aquí Aquí está una vez Aquí está otra vez Ah si Pero bueno Amigos Nada más Termino De Este De Ah Chingada Ya 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 me acordé Ah Que putazo No pasa nada Va wey Ah Eso Se vio bien Curero No te Ah No mames Este Wey Si está Loco Ok Roja Y está Bien Vamos a ver Que tanto Hay por acá Pero si Pero bueno Se me está Me está yendo bien Gracias a Dios Pero ahorita Para estar La primera Semana Que meter No es un No es algo Así Vale Así Ya te tengo Muy bien Tú puedes Venga Ahora si no salgo aquí No 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 estoy Super ¿De dónde está Mi otro amiguito Que andaba por aquí? Puerco 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 No 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 Creo que Los otros Están en el río Que está Por aquí Pero si No 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 Dejen Si Tengo Mochila Si 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 Tengo Espacio Son Dos Una Ok Puerco Puerco ¿Dónde está? Ok, ya está Ya está Ok, vamos a abrir el mapa Y vámonos a... Aquí Ahora, si no sé que se ponga No sé mi voz, pero pues Al menos ahorita pueden pasar Está muy bien, me está yendo bastante bien, sinceramente Y bueno Eso trae una buena noticia ¿Cuál buena noticia? Que pues como me está yendo bien Está bueno, pasar el primer día Me fue bien Este Eso indica que más rápido Pues voy a poder Amén Si voy a poder Traer una captura Ahora ¿Y dónde está esta niga? ¿Qué será? Cora, puto ¿Dónde está este güey? Ok Sector Los viajes rápidos Y ahora se hacer Ok, supongo que Ah, sí Sí me alcanza Ah, fondos insuficientes Me lleva Pistoras No, yo creo que A ver, escopetas No, si no Si no me alcanza Por otro Si no, no podré Conseguir mercancía De la salida Ah, qué bien Fregas Sí Me vendrían bien ¿Dónde está el otro güey? Ah, ese es mi efectivo Doctor ¿Dónde está? Ah, ahí está Indiga A ver, sí Pero bueno, chicos Espero que les haya gustado Este Gameplay Solamente Sé que no comenté mucho Soy sincero A ver Creación Ok Dos Ok Ok Mucho Mucho Refocionado Ok 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 crecer. Con cada tatau dominas una habilidad. Ahora te enseñaré la eliminación. Ok, se supone que aprendes. Hecho. Al ser más fuerte, con cada habilidad que aprendas, los tatau crecerán. Elige otra. Ok, esa está. Lo has hecho bien, Jason. Y los tatau. Qué voy, qué pedo. Oye, Felipe. Vamos hacia el puesto de cerca de Amanaki. Ahí se me fue un poquito la mano. Ven, ya verás que aquí está. Pero qué coño. Lisa. Hostia. Tenemos que rescatarla. ¿Saben qué? Aquí uno lo voy a dejar con él porque ya se me fue. Un poquito la mano me va a quedar un poquitín largo este video. Y bueno, espero que les haya gustado, amigos. Estas nuevas novedades que hoy estoy trayendo. Voy a estar un poco ya más activo en el canal. Y bueno, nos vemos en el próximo, amigos. Va. Sare. Adiós.